Mañana accidentada, un vehículo se impactó contra un establecimiento en la 16 de septiembre y ahí está mi compañera Saray Mancilla para darnos todos los detalles. Al parecer hay personas lesionadas. Saray, voy contigo porque nos tienes la información. ¿Qué es lo que sucede en este momento? Adelante. Buenos días. ¿Qué tal, Vale? Muy buenos días. Efectivamente nosotros nos encontramos en la calle 16 de septiembre a la altura de la 109 Poniente y es que justamente en la colonia Loma Encantada se registró el impacto de un vehículo contra una zona de establecimientos. Afortunadamente en ese sitio no se reportaron ningunas cuestiones materiales, únicamente fue el impacto del vehículo que vemos en este momento en imágenes de mi compañera Nadia González. Comentarte que de manera preliminar se ha dado a conocer que existen tres personas lesionadas. Por supuesto pues ya arribaron elementos de la policía municipal para poder acordonar el área, para poder evitar que los vehículos pues pasen y ocurra algún incidente mayor y pues ya también se encontraban elementos de protección civil municipal quienes pues se acaban de retirar para llevar a las personas lesionadas a un hospital. Hasta el momento pues la circulación ha sido interrumpida en este sitio. Se les está pidiendo a los automovilistas que tomen vías alternas para evitar circular por esta zona. La vialidad continúa cerrada, les repito, 16 de septiembre a la altura de la 109 Poniente, por lo cual pues también si usted puede evitar la zona, esa es la recomendación. Nosotros seguiremos informando desde este punto tres personas lesionadas de manera preliminar, circulación cerrada y en cuestión de lo material pues únicamente los daños en el vehículo. Esa es la información, regresamos contigo al estudio. Muy buenos días. Gracias por los detalles, Arai. Bueno, con precaución en la zona.